En razón de una denuncia publicada el día de hoy en un diario americano, en relación a hechos verificados supuestamente hace un año en Costa Rica, estamos procediendo a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, porque estos hechos deben ser esclarecidos hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto que hemos establecido una línea roja absoluta, en Costa Rica no se negocia con bandas, estamos clarísimos que esa ha sido una línea histórica en nuestro país y todo funcionario sabe que terminaría en la cárcel quien lo haga. Por lo tanto, estamos justamente esclareciendo el interés y la intencionalidad que también hay detrás de esta denuncia. Y debo ser claro, frente a todo el mundo y frente principalmente a los carteles de narcotráfico, no nos detendrán en el objetivo de cerrar los puertos costarricenses a la exportación de droga, que es el negocio más lucrativo de los carteles americanos en nuestro país. Vamos a proseguir en esta línea y la campaña de descrédito generada no va a surtir efectos de detención de procesos que estamos haciendo con alta responsabilidad. ¿Qué tanto se estira tu diversión? Mucho. Se estira para chatear con amigos, dar una vuelta, compartir tus historias. Recarga en la app Micolby 2000 colones o más y estira tus apps ilimitadas por 7 días. Colby, somos de los mismos. Colby, somos de los mismos.